¡Uno, solta y dale! ¡Ay, chichi! Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música del montón De lo mucho que sentí Oye, mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del coquero En los pies del bailador Yo viviré Y los abrazos para Venezuela, vale Ya, 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 ya Venezuela, la casa República Dominicana Mr. Raúl Luzmar Ya no habló Brasil 3, 2, 1 Vamos, vamos Carajo Ula es Nueva Luzmar Tu teups Ula, mi chica puedes servir Fu Jensu A que le dio yo más mal si la pego que nunca guardo en tu pedazo Un besito en la boca y te veía que te hace ¡Opa! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya va, ya va! ¿A eso le falta algo? ¿A eso? Sí, a eso ¿A que le falta? ¿Qué es lo que a ti más te gusta? No, 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 no me refiero a eso Tampoco es eso, eso es para después ¿De verdad no me refiero a qué es lo que a ti más te gusta? No, 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 no me refiero a ti más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!